A ver, aquí es 9 de la mañana, 9 de la mañana por aquí hemos encontrado a un coleguito ahí en una boya, no sé qué aparato sea, una boya ahí como salvavidas, como salvavidas los hemos encontrado abotados aquí al colega. Amigo, ¿de qué parte es usted? No puede hablar el colega, no puede hablar. Igual déjame grabarlo de frente, déjame grabarlo de frente. Amigo, mire, mire. Aquí el colega reporta que el barquito se le ha virado y hay dos desaparecidos, los dos más desaparecidos. Al parecer están ahogados los colegas ahí. Así es la vaina. Acércate ahí donde lo encontramos, ahí este, su nombre amigo. Darvish. 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 Bueno, no sé, pero igual. ¿Cuántos días tiene, amigo? Darvish. 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 Dar Mucha agua tomó ñaño, mucha agua, nomás suave, nomás porque se bajita y le puede pasar algo ahí mismo, le puede estar dando una por termes, algo, una sábana, algo, para que se abrigue.